Vamos a hablar un poquito de economía ahora con Isaac Rubnik, que siempre tan amablemente nos atiende y nos da explicaciones sobre cómo está avanzando la economía, dónde nos encontramos, cuál es el punto de recesión en el que estamos, cuál es el estancamiento, la caída de las ventas y todo lo que queremos saber sobre la marcha de la economía cotidiana. Isaac, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo está marchando la economía? ¿Cómo está marchando la diaria? Ustedes miden todo el tiempo la recesión, el nivel de alimentación en los hogares, están bien metidos, digamos, en los barrios. ¿Cómo está esa cuestión ahí abajo? Bueno, el primer, digamos, dato llamativo es que en la medición de la inflación de abril nosotros hacemos hace muchos años un relevamiento de precios de productos de la canasta de alimentos en negocios de cercanía de barrios populares. En el conurbano bonaerense, después de varios meses, yo diría más de un año, en que mes a mes los aumentos de la canasta básica fueron incesantes y sobre todo en los últimos meses, a partir de la llegada de miles del gobierno, la inflación se aceleró, las subas se aceleraron sustancialmente. Ahora, en el mes de abril, en el promedio del valor de la canasta básica de alimentos, no hubo incrementos. Un comparativo con marzo nos dio una variación mínima de 0,08. Bueno, este es un dato, digamos, llamativo, hay en los distintos rubros en que tenemos clasificados los productos, las verduras son el rubro que más bajó, un 9% menos que el valor que tenían de promedio en marzo, hay también factores estacionales importantes a los que estos productos siempre son muy sensibles. Después de productos de almacén y productos de carnicería, tuvieron un aumento de uno y pico y un poco más de 3%. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta situación? Hay una caída muy importante del consumo, un descenso muy importante del consumo, y como consecuencia de eso, una caída de las ventas que viene también desde hace varios meses. En la última publicación de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que hace un relevamiento de los niveles de venta de los pequeños y medianos negocios que involucran, que abarcan a los negocios de barrio, da que mes a mes hubo desde diciembre importantes descensos. En diciembre la caída de la venta fue del 13%, enero el 28%, febrero el 25%, marzo el 12% y abril el 7%. Todos los porcentajes de caída y para los primeros cuatro meses, 18,4% de descenso respecto al mismo mes del año pasado. ¿Eso significa recesión? ¿Eso y recesión es lo mismo? Eso es una consecuencia de la recesión, claramente. O sea, en este caso, en el caso de la Argentina, que tenemos una economía, un producto bruto interno, en el que el consumo interno, el movimiento de la economía nacional, abarca un porcentaje fundamental de todo el funcionamiento de la economía, el consumo interno significa más del 50% del producto bruto interno. Entonces, una reducción tan brutal como la que hubo en estos meses por pérdida de poder adquisitivo, de salarios, de jubilaciones, de las asignaciones sociales, etc., por una caída muy importante del poder adquisitivo. Y también de los sectores medios, obviamente, hubo mucho menos consumo, mucho menos ventas, y bueno, también, obviamente, eso repercute en la producción. O sea, si no hay ventas, los comercios... El que fabrica no vende. El que fabrica no vende. Ahora, ¿tenen ustedes también un indicador barrial de situación nutricional? ¿Eso está actualizado? ¿Cómo está dando eso? Sí, en el último indicador barrial de la situación nutricional de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, que nosotros hacemos una vez al año, el último es sobre finales del año pasado, la malnutrición en esa franja social y en esa franja etaria se mantiene en el orden del 42% a nivel nacional. Hay algunas provincias... ¿Qué quiere decir eso? Significa que el 42% de los niños y adolescentes de 0 a 18 años padecen malnutrición. ¿Qué significa que el 42% está malnutrido? ¿Mal alimentado? Exactamente. Eso significa que... O sea, la malnutrición puede tener varias características. Puede ser por desnutrición, puede ser por obesidad, digamos, o sobrepeso. En este caso, ya desde hace varios años, que hay un nivel alto de malnutrición, ha subido y se ha regularizado en las últimas, por lo menos en las últimas dos mediciones, en el 42%, puede ser por desnutrición, por obesidad o sobrepeso. En las últimas dos mediciones, la prevalencia es de obesidad y sobrepeso, más o menos 17% de sobrepeso y 17-18% de niños, niñas, incluso de lactantes, que tienen sobrepeso o tienen obesidad. Sí, ahora, lo quiero llevar de nuevo al índice de barrial de precios. Yo he notado que lo que más se consume, lo que más consumimos, no para de subir. Ejemplo, la leche. La leche nunca dejó de subir, volvió a subir. Estos últimos días volvió a subir. De a 100 pisitos sigue subiendo la leche, por ejemplo. Lo que más compramos no deja de subir, deja de subir o baja lo que menos consumimos, o sea, lo que ya dejamos de consumir, porque hay algunos, qué sé yo, algunos vinos, algunas cosas que ya no compramos más, aceite de oliva, que es un producto caro, eso que no lo compramos más, a lo mejor eso está bajando. Pero lo que hay que comprar sí o sí, para mí no sigue bajando. Sí, lo que vos decís, por lo menos referido a algunos productos, es así. O sea, en el caso de la leche fluida... David, David diría, mirá. Claro, si observamos la variación interanual desde el año pasado, aumentó el 300%. ¿300% la leche? Desde el año pasado, claro, el año pasado, el litro de leche... Un producto que debería ser, en un país que produce leche, porque no importamos leche, producimos leche, no sé si exportamos, pero seguro que no importamos, aunque ahora hay algunos productos uruguayos, algunos lácteos uruguayos, los conaperoles, dando vueltas ahí por las góndolas, para bajar el precio de los nacionales, pero el conaperole está carísimo, está carísimo, vale, como cualquier artículo importe, como un fideo italiano, vale. Entonces, lo que digo es que es una vergüenza, porque debería ser un producto, no le digo gratis, pero subvencionado por el Estado. La leche, el pan, esos alimentos tan básicos deberían tener, en épocas complicadas, hasta subvención estatal. Bueno, pero lo que pasa es que eso no corresponde de ninguna manera a la concepción de este gobierno. No, por eso, de este, ni de ninguno, ni de ninguno. Ni de los anteriores tampoco, claramente. Claro, claro, claro. Bueno, digamos, subvenciones a las cuotas de las escuelas privadas hay, no hay subvención para la leche o para el pan, como decís. Claro, claro. O sea, no es que no hay... Para la educación privada, sobre todo si es católica, sobre todo si es católica, hay subvención. Sí, sí, bueno, lo que, digamos, el anuncio del gobierno es para las escuelas privadas en general. Ahora, el tema ahí es que, sí, en el caso de los lácteos, todos los lácteos tienen aumentos en el último año de ese orden y un poco más. Ah, el queso crema, igual aumentó este... Pero con el queso crema se mandaron una jodita, porque, le digo, llegó a valer 3.500, el más conocido, digamos, el de Serenísima más conocido, el Cazancren, llegó a valer 3.500, 3.500. Ahora, esta semana, yo lo encontré a 2.300. Claro, toda la góndola tenía fecha de vencimiento el 15 de mayo, o sea, o lo venden a 2.300 o lo tiran todo. Y como la gente dejó de comprarlo y se fue a otras marcas más económicas, ahí está el Cazancren estoqueado y dentro de 5 días se les vence una góndola llena de Cazancren que no le vendieron a nadie. ¿No es cierto? Bueno, es que, sí, justamente ahí es donde, de alguna manera, se verifica lo que planteamos respecto a este no aumento durante el mes de abril, es que se acumulan stocks, que, de alguna manera, porque no hay movimiento de esos productos, aunque sean productos de primera necesidad. Entonces, las empresas mayoristas, que son las que abastecen a los negocios de barrio, acumulan stocks y, entonces, se ven obligados a bajar los precios para... El problema es que, por ejemplo, el tornillo puede estar ahí 8 años, 9, 20, un siglo en un cajón. Ahora, una leche se vence, ¿no es cierto? Están mal hechas las cuentas. Sí, claro. Fíjate que, como decís vos, la leche, en el caso del relevamiento que nosotros hacemos, mantiene el precio respecto al mes pasado, pero los otros productos, el queso crema subió 5,5%, el queso cuartirolo 8,33%, el queso... El arroz, el kilo de arroz de primera marca, yo lo vi en el verano, igual que el papel higiénico de primera marca, los 2 a 5.000 pesos. Hoy el papel higiénico está a 2.500, el mismo, la misma marca, los mismos metros, todo, y el mismo arroz de primera calidad, el kilo a 1.700. O sea, que nos robaron de 5.000 a 2.500 en el papel higiénico, y nos robaron de 5.000 a 1.700 en el kilo de arroz. Nos robaron. Esa es la palabra y no tiene sinónimo. Sí, es lo que venimos diciendo nosotros, que en realidad los aumentos que se dieron en estos meses, sobre todo en el último cuatrimestre, o incluido diciembre, que es cuando asume este gobierno, eran injustificables absolutamente desde el punto de vista de los costos, porque no es que los costos aumentaron en una proporción, en la misma proporción que aumentaron los precios en el mostrador o en la góndola. Claramente era una decisión de aprovechar la situación para elevar los márgenes de ganancia, incluso previendo esta caída de las ventas, porque la caída de las ventas no se termina de reflejar para ellos en caída de ganancia, porque aumentan los márgenes de ganancia por unidad. Exactamente. Bueno, hay situaciones que tienen que ver con esto que decimos, acumulación de stocks y llegada de las fechas de vencimiento que los obligan a este tipo de ofertas para sacar los productos. Exacto. Bueno, Isaac Rudnick, director de ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Muchísimas gracias por todos estos datos. Hablamos pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias.